El Gobierno Nacional anunció una inversión de más de 200 mil millones de pesos para destrabar el proyecto de Regiotram de Occidente, que busca conectar Funza, Mosquera, Facatá, Tivá y Madrid con Bogotá. Bogotá está lista a trabajar para concretar las fórmulas que hoy se plantearon que permitan destrabar la situación de este proyecto que hay con el tema del ducto de combustible para los aviones y el otro ducto se resuelva. El presidente Petro se reunió con el alcalde de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca y el gerente de la empresa férrea regional para revisar el proyecto Regiotram de Occidente, sus avances y el manejo de redes en el trazado de la obra. En Regiotram, 17 estaciones conectarán la sabana occidente con el corazón de Bogotá. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anuncia que el Gobierno Nacional publicará un borrador de decreto para que los proyectos férreos no requieran de licenciamiento ambiental, como los proyectos de Regiotram de Occidente y del Norte. En menos de un mes podamos ya tener un decreto que deslicencie los proyectos férreos regionales de corredores férreos en zonas ya consolidadas urbanísticamente. ¿Será que por fin vamos a ver el proyecto Regiotram como una realidad? Ya que es necesario para mejorar la calidad de vida de millones de personas que diariamente utilizan más de tres horas para movilizarse desde su hogar a su trabajo. ¿Y usted qué opina? Lo leemos en los comentarios. ¡Gracias!